Muy buenos días, estimados diputados, estimadas diputadas. Comisión de Asuntos Municipales, Palacio Legislativo, San Salvador, 18 de junio de 2019. Señores Secretarios de la Honorable Junta Directiva presente, dictamen número 34, favorable. La Comisión de Asuntos Municipales se refiere al expediente número 814-5-2019-1, que contiene iniciativa del Consejo Municipal de Iropango, Departamento de San Salvador. En el sentido de que se apruebe la Ley de Impuestos Municipales del referido municipio. Al respecto, exponemos al Pleno que la tarifa de arbitros de dicha municipalidad emitida por Decreto Legislativo número 259, de fecha 16 de noviembre de 1984, publicada en el Diario Oficial número 222, tomo 285 del 28 del mismo mes y año, contienen tributos que ya no responden a las necesidades actuales del municipio. Se hace notar que dicha tarifa ha perdido actualidad, por lo que es necesario modificarla a efecto de lograr un equilibrio entre la eficiente recaudación de impuestos y la capacidad económica de los contribuyentes, teniendo presentes los principios de generalidad, igualdad, equitativa distribución de la carga tributaria y de la no confiscación. Sobre la base de las razones antes expuestas, esta Comisión acuerda emitir dictamen favorable, el cual se hace del conocimiento del Pleno Legislativo para los efectos consiguientes. anexamos, anexando, proyecto de decreto Dios unió libertad y tiene la firma de la mayoría de los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, señor Presidente. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República del Salvador, considerando, Romanos 1, mediante decreto legislativo número 259 de fecha 16 de noviembre de 1984, publicado en el Diario Oficial número 222, tomo 285 del 28 de noviembre del mismo año, se aprobó la tarifa general de árbitros del municipio de Ilopango, departamento de San Salvador. Romanos 2, en los artículos 133, numeral 4, 203, inciso primero y 204, numeral 6 de la Constitución de la República y artículos 1 y 2 de la Ley General Tributaria Municipal, se establecen los principios generales para que los municipios que ejerciten su iniciativa de ley, elaborando así su ley de impuestos, proponiéndola a consideración de este órgano de Estado. Romanos 3, que de conformidad a la Ley General Tributaria Municipal, los impuestos municipales deberán fundamentarse en la capacidad económica de los contribuyentes y en los principios de generalidad, igualdad, equitativa distribución de la carga tributaria y de no confiscación. Romanos 4, es conveniente a los intereses del municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, decretar una nueva ley que actualice la Ley de Impuestos Vigentes a fin de obtener una mejor recaudación proveniente de la aplicación de dicha ley para beneficio de los ciudadanos, contribuyendo así al desarrollo local, respetando el principio de legalidad y los derechos y garantías constitucionales. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y la iniciativa del Consejo Municipal de Ilopango, departamento de San Salvador, decreta la siguiente. Ley de Impuestos Municipales del municipio de Ilopango, departamento de San Salvador. Título primero, disposiciones generales, capítulo único, aspectos fundamentales, objeto de la ley, artículo 1. La presente ley tiene como objeto establecer el marco normativo, así como los procedimientos legales que requiere el municipio para ejercitar y desarrollar su potestad tributaria en materia de impuestos municipales, de conformidad con el artículo 204, ordinales 1 y 6 de la Constitución de la República y artículos 1 y 2 de la Ley General Tributaria Municipal. Ámbito de Aplicación, artículo 2. Esta ley se aplicará a las relaciones jurídicas tributarias que se originen de los tributos establecidos por el municipio de Ilopango en el territorio de su jurisdicción. Facultades del Consejo Municipal, artículo 3. Para el mejor cumplimiento de la presente ley, deberá observarse en lo pertinente todas aquellas disposiciones legales que fueran aplicables, quedando facultado el Consejo Municipal, además para dictar las regulaciones complementarias que fueran necesarias para facilitar la aplicación de esta ley. Impuestos municipales, artículo 4. Son impuestos municipales los tributos exigidos por el municipio sin contraprestación alguna individualizada. Período tributario municipal, artículo 5. Para los efectos del pago de los impuestos establecidos, se entenderá que el periodo tributario o ejercicio fiscal inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Título 2 de la obligación tributaria, capítulo 1, obligación tributaria municipal. Definición, artículo 6. La obligación tributaria municipal es el vínculo jurídico personal que existe entre el municipio y los contribuyentes o responsables de los tributos municipales, conforme al cual estos deben de satisfacer una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador de la obligación tributaria en el plazo determinado por la ley. Son también de naturaleza tributaria las obligaciones de los contribuyentes responsables y terceros referentes al pago de intereses o sanciones o al cumplimiento de deberes formales. Obligaciones tributarias sustantivas y formales, artículo 7. Las obligaciones tributarias sustantivas son aquellas de carácter pecunario relacionado con el pago de los tributos municipales y sus accesorios cuando corresponda. Las obligaciones tributarias formales son todas aquellas que, sin tener carácter pecunario, son impuestas a los sujetos pasivos y cuyo cumplimiento están relacionadas con actuaciones, deberes, responsabilidades y procedimientos señalados en la presente ley o en la Ley General Tributaria Municipal para garantizar el cumplimiento de la obligación tributaria sustantiva. El sujeto pasivo es el responsable del cumplimiento de las obligaciones sustantivas y formales. Sujetos activos de la obligación tributaria, artículo 8. Será sujeto activo de la obligación tributaria municipal el municipio de Ilopango en su carácter de acreedor de los respectivos tributos. Administración Tributaria Municipal, artículo 9. Cuando en las normas de la presente ley se haga alusión a la expresión Administración Tributaria Municipal, deberá entenderse que se hace referencia al municipio de Ilopango o a través del funcionario competente. Sujetos pasivos de la obligación tributaria, artículo 10. Será sujeto pasivo de la obligación tributaria municipal a persona natural o jurídica que según la presente ley, está obligada al cumplimiento de las prestaciones pecunarias así como contribuyentes, sea como contribuyente o responsable. Para los efectos de la aplicación de esta ley, se consideran también los sujetos pasivos las comunidades de bienes, secciones, fideicomisos, sociedades de hecho y otros entes colectivos o patrimonios concesionarios que aún cuando conformen al derecho común carezcan de responsabilidad jurídica, se les atribuye la calidad de sujetos de derecho y obligaciones. También se consideran sujetos pasivos de conformidad a esta ley las instituciones autónomas, inclusive la Comisión Ejecutiva de Aeroléctrica Río Lempacel y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma SEPA. Contribuyente, artículo 11. Se entiende por contribuyente al sujeto pasivo respecto al cual se verifica el hecho generador de las obligaciones tributarias. Responsable, artículo 12. Se entiende por responsable de la obligación tributaria municipal aquel que sin ser contribuyente por mandato expreso de la ley debe cumplir con las obligaciones de éste. Capítulo 2 del hecho generador. Hecho generador, artículo 13. Se establece como hecho generador el capital contable que posee una persona doctoral o jurídica para el desarrollo de cualquier actividad económica en el municipio de la cual se obtengan beneficios económicos sin importar que los respectivos actos, convenciones que los respectivos actos, convenciones o contratos que la generen se hayan perfeccionado fuera de él. Para fines de la presente ley se entenderá por capital contable el valor total de los activos que se poseen en el municipio para realizar cualquier actividad económica menos los pasivos relacionados con los mismos. No serán deducibles del activo aquellos pasivos generados por deudas entre el contribuyente y sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad ni las generadas entre empresas o sociedades afiliadas o relacionadas. Asimismo, se establece como hecho generador el arrendamiento de bienes inmuebles diferentes al lugar de habitación, al servicio de estadía en hoteles o autoteles. La venta de aguardientes y las actividades relacionadas en juegos permitidos conforme a lo dispuesto en los artículos 18, 19, 20 y 21 de la presente ley en el caso de aquellos contribuyentes que se dediquen a dichas actividades económicas. Actividad económica, artículo 14, se entenderá como actividad económica aquella realizada por personas naturales o jurídicas ya sea en forma individual o colectiva o por medio de empresas que pertenezcan a sectores de economías locales, comerciales, industriales, financieras, servicios o de cualquier naturaleza con el objeto de obtener lucro ya sean estas públicas o privadas. Sector de economía local, artículo 15, se denomina sector de economía local a la agrupación de diferentes actividades económicas con un fin en común distinguiendo entre el sector financiero, educativo, médico, diversos y comercio, industria y otros. Capítulo 3, base imponible y cuantía del impuesto de la base imponible. Artículo 16, para los efectos de esta ley se entenderá como base imponible el valor del capital contable neto el cual se determinará deduciendo el capital contable de reservas, las reservas establecidas por la ley tales como reserva legal y reserva laboral, entre otras en los límites fijados por las leyes consideraciones especiales a la empresa que se dediquen a dos o más actividades económicas que pertenezcan a diferentes sectores de la economía local determinarán el impuesto correspondiente a cada sector por la totalidad del capital contable neto y se establecerá como tributo en concepto de impuesto el que pertenezca al sector que mejor convenga al sujeto activo b. los contribuyentes que se dediquen a las actividades previstas en los artículos 18, 19, 20 y 21 de la presente ley la base imponible de los impuestos específicos será el ejercicio que dichas actividades económicas por lo que pagarán una cuota mensual en concepto de impuesto c. las empresas financieras tendrán además derecho a deducir las cantidades contabilizadas para la conformación de reservas por saneamiento de préstamos de acuerdo con las disposiciones emanadas por la superintendencia del sistema financiero el encaje legal correspondiente y el monto de los bienes que administren en calidad de fideicomisos d. las empresas que presenten estados financieros con capital contable neto en valores negativos se tomará como base imponible el valor total de los activos que reflejen para efecto de establecer el impuesto que corresponde e. las personas naturales o jurídicas cuyo capital contable neto sea menor al 50% de la representación de sus activos totales se tomará como base imponible el valor del 50% de sus activos totales para efectos de establecer el impuesto correspondiente f. las personas naturales de pequeños negocios que no cuenten con estados financieros legalmente establecidos o firmados se les tomará como base imponible el valor total del inventario de bienes que presenten para el registro del negocio de la forma de establecer la cuantía del impuesto artículo 17 las tarifas anuales de impuestos se establecerán mediante una cuota fija y una variable que se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de esta ley conforme a las siguientes tablas tabla de aplicación 1. sector servicio financiero capital contable neto tramo desde un dólar hasta 50 mil dólares cuota fija 150 dólares más adicional por cada millar o fracción 1.115 sobre el exceso sobre el exceso de 50 mil dólares de 50 mil dólares dos de 50 mil dólares con un centavo a 500 mil dólares 800 dólares 1. cuota fija 1.15 sobre el exceso de 50 mil dólares 3 500 mil dólares 500 mil dólares con un centavo a 1.500 mil dólares cuota fija 1.000 dólares 0.95 sobre el exceso de 500 mil dólares 4 de 1.500 mil dólares con un centavo a 5 millones de dólares 3.500 dólares cuota fija 0.75 sobre el exceso de 1.500 mil dólares 5 5 millones de dólares con un centavo a más cuota fija 5.000 dólares más adicional por cada millar o fracción 0.50 sobre el exceso de 5 millones de dólares 2. sector servicios educativos capital contable neto tramo 1. de 1 dólar a 1.000 dólares 10 dólares más adicional por cada millar o fracción 0.80 centavos de dólares sobre el exceso de 1.000 dólares 2. de 1.000 dólares con un centavo hasta 10.000 dólares 15 dólares, más adicional por cada millar o fracción 0.70 centavos de dólar sobre el exceso de 10 mil dólares 3. 10 mil dólares con un centavo hasta 50 mil dólares, 35 dólares más adicional por millar o fracción 0.60 centavos 0.60 centavos sobre el exceso de 50 mil dólares 4. De 50 mil dólares con un centavo hasta 150 mil dólares, 50 dólares como cuota fija, más adicional por millar o fracción 0.60 sobre el exceso de 50 mil dólares 5. De 150 mil dólares a más 25 dólares como cuota fija más adicional por cada millar o fracción 0.50 centavos sobre el exceso de 150 mil dólares 3. Sector servicios médicos, capital contable neto tramo 1. De 1 dólar desde 1 dólar a 500 dólares cuota fija 12 dólares más adicional por millar o fracción 0.25 sobre el exceso de 500 dólares 2. De 500 dólares con un centavo hasta 2 mil dólares hasta 2 mil dólares cuota fija 15 dólares más adicional por cada millar o fracción 25 centavos sobre el exceso de 2 mil dólares 3. De 2 mil dólares con un centavo hasta 8 mil dólares cuota fija 25 dólares más adicional por cada millar o fracción 0.25 sobre el exceso de 8 mil dólares 4. De 8 mil dólares con un centavo a 14 mil dólares 30 dólares más adicional por cada millar o fracción 25 centavos sobre el exceso de 8 mil dólares 5. De 14 mil dólares con un centavo a más 35 dólares cuota fija más adicional por cada millar o fracción 25 centavos sobre el exceso de 14 mil dólares 4. Sector servicios diversos y comercio capital contable neto tramo 1. De 1 dólar hasta 500 dólares cuota fija 7 dólares más adicional por cada millar o fracción cuota fija 2. De 500 dólares con un centavo a mil dólares 10 dólares 3. De 1 mil dólares con un centavo a 2 mil dólares 15 dólares como cuota fija más adicional por cada millar o fracción de 0.50 sobre el exceso de mil dólares 4. De 2 mil dólares con un centavo a 3 mil dólares 20 dólares como cuota fija 0.50 centavos más adicional por cada millar o fracción cero punto cincuenta sobre el exceso de 2 mil dólares 4. De 2 mil dólares con un centavo a 3 mil dólares 20 dólares más adicional por cada millar o fracción cincuenta centavos sobre el exceso de 3 mil dólares 5. De 3 mil dólares con un centavo más adicional por cada millar o fracción hasta 4 mil dólares 25 dólares como cuota fija más adicional por cada millar o fracción de cincuenta centavos sobre el exceso de 4 mil dólares 6. De 4 mil dólares con un centavo hasta 50 mil dólares 30 dólares como cuota fija más adicional por cada millar o fracción de 0.50 centavos de dólar sobre el exceso de 4 mil dólares 7. De 5 mil dólares con un centavo hasta 10 mil dólares 40 dólares como cuota fija 45 centavos más adicional por cada millar o fracción 45 centavos de dólar sobre el exceso de 5 mil dólares 8. De 10 mil dólares con un centavo a 20 mil dólares 60 dólares como cuota fija más adicional por cada millar o fracción 0.40 centavos de dólar sobre el exceso de 10 mil dólares 9. De 20 mil dólares con un centavo a 30 mil dólares 80 dólares más adicional por cada millar o fracción de 40 centavos de dólar sobre el exceso de 20 mil dólares 10. De 30 mil dólares con un centavo a 40 mil dólares 100 dólares como cuota fija más adicional por cada millar o fracción de 0.40 centavos de dólar sobre el exceso de 30 mil dólares 11. De 40 mil dólares con un centavo a 50 mil dólares 120 dólares coota fija más adicional por cada millar o fracción de 0.40 centavos de dólar sobre el exceso de 40 mil dólares 12. De 50 mil dólares con un centavo hasta 100 mil dólares, 150 dólares como cuota fija, 150 dólares como cuota fija, más adicional por cada milloro fracción de 0.35 centavos de dólar sobre el exceso de 50 mil dólares. 13. De 100 mil dólares con un centavo hasta 200 mil dólares, 200 dólares como cuota fija, más 0.30 centavos sobre el exceso de 100 mil dólares. 14. De 200 mil dólares con un centavo a 400 mil dólares, 500 dólares como cuota fija, más 0.25 centavos de dólar sobre el exceso de 200 mil dólares. 15. De 400 mil dólares con un centavo a 600 mil dólares, 900 dólares como cuota fija, más 0.25, más adicional por cada milloro fracción de 0.25 de dólar sobre el exceso de 400 mil dólares. 16. De 600 mil dólares con un centavo a un millón de dólares, 1.500 dólares como cuota fija, y 0.20 centavos sobre el exceso de 600 mil dólares. 17. De 1 millón de dólares con un centavo hasta 2 millones 500 mil dólares, 3 mil dólares como cuota fija, más 0.15, sobre el exceso de 1 millón de dólares. 18. De 2 millones 500 mil dólares con un centavo a más, 5 mil dólares como cuota fija, más 0.15 centavos sobre el exceso de 2 millones 500 mil dólares. 5. Sector industria, capital contable neto. Tramo 1. Desde 1 dólar a 10 mil dólares, cuota fija de 30 dólares más adicional por cada milloro fracción de 0.55 dólares, de 0.55 centavos de dólar sobre el exceso de 10 mil dólares. 2. De 10 mil dólares con un centavo hasta 50 mil dólares, 50 dólares como cuota fija, más adicional por cada milloro fracción de 0.50 centavos de dólar sobre el exceso de 50 mil dólares. 50 mil dólares con un centavo a 150 mil dólares, 100 dólares, cuota fija, más adicional por milloro fracción de 0.45 centavos de dólar sobre el exceso de 150 mil dólares. De 150 mil dólares con un centavo hasta 1 millón de dólares, 150 dólares como cuota fija, más 0.45 centavos por cada milloro fracción, sobre el exceso de 150 mil dólares. 5. De 1 millón de dólares con un centavo a 3 millones de dólares, mil dólares como cuota fija, más adicional por cada milloro fracción de 0.40 centavos de dólar sobre el exceso de 1 millón de dólares. 6. De 3 millones de dólares con un centavo a 10 millones de dólares, 2 mil dólares como cuota fija, más adicional por cada milloro fracción de 0.35 centavos sobre el exceso de 3 millones de dólares. 7. De 1 millón de dólares, de 10 millones de dólares con un centavo hasta 20 millones de dólares, 5 mil dólares como cuota fija, más adicional por milloro fracción de 0.25 centavos sobre el exceso de 10 millones de dólares. 8. De 20 millones de dólares con un centavo a más cuota fija de 7.500 dólares, más adicional por cada millar o fracción de 0.05 centavos de dólar sobre el exceso de 20 millones de dólares. Todas las cantidades expresadas en este artículo han sido establecidas en dólares de los Estados Unidos de América. El impuesto específico por negocios en otro sector no específico. A. Arrendamiento de bienes. Artículo 18. A las personas naturales o jurídicas que se dediquen al arrendamiento de bienes inmuebles en diferentes al lugar de habitación establecidos en esta jurisdicción cancelarán la cantidad de 16 dólares mensuales por el ejercicio fiscal de la actividad económica. B. Hoteles, actoteles y estadías. Artículo 19. A las personas naturales o jurídicas que se dediquen al servicio de estadía, ya sea en hotel, autotel, establecidos en esta jurisdicción cancelarán la cantidad de 30 dólares mensuales por cada ejercicio fiscal de la actividad económica. C. C. Cervecerías o venta de licores. Artículo 20. Las salas de ventas de expendios de aguardientes mayores de 6 grados, tales como cantinas, abarroterías, establecidas en la jurisdicción, cancelarán la cantidad de 20 dólares mensuales por el ejercicio fiscal de la actividad económica. B. Impuesto específico a juegos permitidos. Artículo 21. Todos aquellos juegos permitidos cancelarán al mes en concepto de impuestos específicos. Artículo 21. El siguiente. Villares por cada mesa, 15 dólares. Juego de dominó cada uno, 8 dólares. Lotería de cartones en números o figuras instaladas en periodos no comprendidos durante las fiestas patronales, 20 dólares. Aparatos electrónicos que funcionan a través de monedas por cada una, 5 dólares. Título 3. De la Administración Tributaria Municipal. Responsabilidades de funcionarios y obligaciones de los contribuyentes. Capítulo 1. Facultades y deberes de la Administración Tributaria Municipal. Facultades de control. Artículo 22. La Administración Tributaria Municipal, mediante sus funcionarios y empleados nombrados o delegados para tal efecto, tendrán las facultades de fiscalización, control, inspección, verificación e investigación de contribuyentes o responsables a fin de que unos u otros cumplan con las obligaciones establecidas en la presente ley. Y en los artículos 82, 89 y 90 de la Ley General Tributaria Municipal. Toda información suministrada será estrictamente confidencial. Cuerpo de auditores e informes. Artículo 23. Para ejercer las facultades de fiscalización, la Administración Municipal contará con un cuerpo de fiscalizadores. La fiscalización es el conjunto de actuaciones que la Administración Tributaria Municipal realiza con el propósito de establecer la auténtica situación tributaria de los sujetos pasivos, tanto de aquellos que han presentado sus correspondientes declaraciones juradas como de aquellos que no lo han hecho. Capítulo 2. Obligaciones formales de contribuyentes. Deber de información. Artículo 24. Todo propietario o representante legal de establecimientos pertenecientes a los sectores de economía locales están obligados a dar aviso por escrito a la Municipalidad sobre la fecha de la apertura del establecimiento o la actividad de que se trate a más tardar 30 días después de la fecha que aperturen para los efectos de su cualificación. La falta de cumplimiento del requisito establecido en el inciso anterior dará lugar a que el propietario o representante tengan por aceptada la fecha en que el funcionario a cargo realizó la calificación correspondiente. Determinada la fecha de conformidad al inciso anterior, el contribuyente tiene la obligación de efectuar el pago del impuesto establecido. Deber de aviso. Artículo 25. Toda persona natural o jurídica sujeta al pago de tributos municipales deberá dar aviso a la Municipalidad del cierre, traspaso, cambio de dirección y de cualquier otro hecho que tenga como consecuencia la cesación o variación de dicho tributo dentro de los 30 días siguientes al hecho de que se trate. El incumplimiento de esta obligación hará responsable al sujeto del impuesto al pago de los mismos, salvo que hayan sido cubiertos por el adquiriente en caso de traspaso. Queda facultado el Consejo Municipal para cerrar cuentas de oficio cuando se conste fehacientemente que una persona natural o jurídica ha dejado de ser sujeto de pago conforme a la presente ley. Dicho cierre será a partir de la fecha que determina el Consejo Municipal. Declaración jurada. Artículo 26. Los contribuyentes sujetos a imposición en base al capital contable presentarán a la Administración Tributaria Municipal debida y totalmente completa la información requerida en el respectivo formulario de declaración jurada. El último balance correspondiente del ejercicio fiscal. Respectivo, según lo establece el Código de Comercio, a más tardar tres meses después de terminado dicho ejercicio de conformidad al artículo 5 de la presente ley, así como toda la documentación idónea que sustente las deducciones permitidas de conformidad a la presente ley, los contribuyentes deberán elaborar un balance general municipal en el que se detallen los activos pasivos y patrimonios en el municipio, el cual deberá ser firmado por el contribuyente, contador y auditor externo, autorizado por el Consejo de Vilancia de la Contaduría Pública y Auditoría. Dicho documento deberá presentarse con los documentos mencionados en los plazos señalados en el inciso primero. Toda la documentación que respalde las deducciones deberán cumplir con las formalidades exigidas por la normativa nacional aplicable. Caso contrario, no tendrán validez para ser deducibles. Deberá de permitir la fiscalización. Artículo 27 Los contribuyentes o responsables están obligados a permitir y facilitar las inspecciones, exámenes, comprobaciones e investigaciones y a proporcionar las explicaciones, datos e informes que sean requeridos. Asimismo, están obligados a facilitar a los fiscalizadores municipales los medios y condiciones necesarias para realizar la fiscalización, inspecciones y verificación de cualquier lugar, tales como establecimientos agropecuarios, comerciales o industriales, oficinas, depósitos, entre otros. Capítulo 3 Solvencia Municipal Solvencia Municipal Artículo 28 Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de solicitar para cualquier trámite su correspondiente solvencia municipal, la cual se expedirá en papel de seguridad extendida por las formalidades expresadas en los artículos 100 y 101 del Código Municipal. Poderá extenderse solvencia, no obstante, estuviera en pendiente de resolución cualquier recurso o impugnación mediante caución otorgada por el interesado, igual al monto adeudado más una tercera parte del mismo. Además, para realizar transferencias o modificaciones a bienes inmuebles, el contribuyente deberá estar solvente de cualquier tributo municipal, debiendo presentar la solvencia municipal al registro de la propiedad o en cualquier otra institución que se requiere de realizar trámites en cumplimiento a lo establecido en el artículo 89, ordinal 3º, 4º y 5º de la Ley General Tributaria Municipal. Título 4º, de la Forma de Extinción de la Obligación Tributaria Municipal y la Mora, capítulo 1, Forma de Extinción Tributaria, artículo 29. Las formas de extinción de la Obligación Tributaria Municipal son A. El pago B. La compensación C. La prescripción extintiva Capítulo 2, del pago Definición del pago, artículo 30 Pago es el cumplimiento del tributo adeudado y tiene que ser efectuado por los contribuyentes o los responsables. Este puede ser en moneda de curso legal, mediante emisión de título o valor o a satisfacción de la municipalidad, en especie o adación en pago, con el objeto de cumplir con el tributo adeudado. Cuando se efectúe el pago en especie o por adación en pago, se requerirá la actualización del Consejo Municipal. De los que pueden efectuar el pago de los impuestos, artículo 31. El pago puede ser efectuado por el contribuyente, el representante legal o por un tercero. En este último caso, hay subrogación legal del tercero en los derechos de la creador. Plazo para hacer el pago, artículo 32. El pago deberá hacerse efectivo a más tarde de tres meses después de finalizado el ejercicio fiscal, mediante la presentación de la declaración de impuestos ante la Tesorería Municipal, en el formulario de declaración definido por el Consejo Municipal. La presentación de la declaración incluso incluirá el pago. El pago podrá efectuarse a través de otro mecanismo establecido por el Consejo Municipal y de conforme a lo establecido en los artículos 33 y 83 de la Ley General Tributaria Municipal y artículos 89 del Código Municipal. Anticipos o pagos a cuenta. Artículo 33. La municipalidad establecerá el ingreso de anticipos o pagos a cuenta del tributo cuando se deba abonar por el periodo fiscal correspondiente. Los enteros se determinarán por periodos mensuales, tomando como base para el cálculo del anticipo el capital contable declarado en el ejercicio anterior, aplicando las tablas del artículo 16 y dividiendo el tributo anual determinado entre el número de cuotas mensuales establecidas. En aquellos casos en que el sujeto pasivo, en razón de sus condiciones especiales, requiere efectuar pagos trimestrales o semanales, en concepto de pago o anticipo a cuenta del tributo, deberá solicitarlo mediante escrito al Consejo Municipal señalando el número de cuotas en el que lo pretende realizar. El Consejo Municipal actualizará el pago o anticipo del tributo si la solicitud cumple con los requisitos mencionados, proporcionándole el formulario de declaración definido por el mismo. La declaración y pago del anticipo a cuenta del tributo deberá realizarse dentro del plazo de los 10 días hábiles siguientes a la fiscalización, perdón, a la finalización del mes calendario correspondiente o a la finalización del periodo autorizado por el Consejo. Las cantidades enteradas se acreditarán al determinarse el impuesto al final del ejercicio de que se trate. Si en esta liquidación resulta una diferencia a favor del contribuyente, este podrá solicitar la devolución del excedente o podrá acreditarlo contra el pago del impuesto de ejercicios pasados o futuros a opción de aquel, inclusive contra el anticipo o pago a cuenta respectivo hasta agotar el remanente. Si como resultado de la liquidación resultare una diferencia a favor del municipio, el contribuyente deberá efectuar el pago respectivo. Artículo 34 Con respecto a las formas en que se llevará a cabo el pago, la finalidad de este, la caducidad del plazo extraordinario, la imputación y el pago en exceso, se sujetarán a la estabilización en los artículos 35, 36, 37 y 38 y a la Ley General Tributaria Municipal. Capítulo 3 de la compensación, operación de la compensación, artículo 35. Cuando este municipio y un contribuyente del mismo sean deudores recíprocos uno del otro, podrá operar entre ellos una compensación que extinga ambas deudas hasta el límite de la menor en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 40 y 41 de la Ley General Tributaria Municipal. Capítulo 4 La prescripción que extingue las acciones o derechos exige solamente cierto laxo de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Prescripción del derecho del municipio para exigir el pago e impuesto. Artículo 37 El derecho del municipio para exigir el pago de los impuestos municipales y accesorios prescribirá por falta de iniciativa en el cobro judicial ejecutivo durante el término de 15 días consecutivos, perdón, de 15 años consecutivos. Cómputo del plazo para interrumpir prescripción y sus efectos. Artículo 38 Con respecto al cómputo del plazo, la interrupción de la prescripción y los efectos de la prescripción se estará a lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley General Tributaria Municipal y artículo 2257 del Código Civil. Capítulo 5 De la mora y otras regulaciones Efectos de la mora Artículo 39 Se entenderá que el sujeto pasivo cae en mora en el pago del impuesto cuando no realizar el mismo en el plazo establecido y dejar transcurrir más de 60 días sin verificar dicho pago incluyendo el anticipo pago a cuenta. Estos tributos no pagados en las condiciones que se señalan en esta disposición causarán un interés moratorio hasta la fecha de su cancelación equivalente al interés de mercado para las deudas contraídas por el sector comercial desde el día siguiente al de la conclusión del periodo ordinario de pago. Los intereses se pagarán juntamente con el tributo sin necesidad de resolución o requerimiento en consecuencia de la obligación de pagarlo subsistirá aun cuando no hubiera sido exigido por el colector, banco, financiero o cualquier otra institución autorizada para recibir dicho pago. Del pago indebido o en exceso. Artículo 40 Si un contribuyente pagaría una cantidad indebidamente o en exceso tendrá derecho a que la municipalidad le haga la devolución del saldo a su favor o a que se abone esta a deudas tributarias pasadas o futuras. Título 5 Contravenciones y sus sanciones Procedimientos y recursos Capítulo 1 De las contravenciones, contravenciones municipales Artículo 41 La contravención tributaria municipal es toda infracción, sea por acción u omisión a las obligaciones tributarias sustantivas o formales establecidas en la presente ley o en la Ley General Tributaria Municipal Las contravenciones tributarias tienen carácter administrativo y serán sancionadas con multas Funcionario competente Artículo 42 El alcalde municipal o el funcionario actualizado para tal efecto tiene competencia para conocer de contravenciones y de las sanciones correspondientes reguladas en la presente ley Capítulo 2 Contravenciones y sus sanciones Contravenciones a la obligación de declarar y pagar y sus sanciones correspondientes Artículo 43 Configuran contravenciones a la obligación de declarar y pagar los impuestos ante la Administración Tributaria Municipal 1 Omitir la declaración y pago del impuesto La sanción correspondiente es una multa equivalente al 5% del impuesto no declarado y pagado Si se declarare o pagare en los tres primeros meses demora y si se declarare o pagare en los meses posteriores la multa será del 10% del impuesto En ambos casos la multa no podrá ser inferior a un salario mínimo del sector comercio y servicios Si el contribuyente resultare sin capacidad contributiva la multa aplicable será del medio salario mínimo del sector comercio y servicios Esta sanción será aplicable cuando medie requerimiento de la Administración Tributaria Municipal el sujeto pasivo 2 Presentar declaraciones incompletas o con datos incorrectos La sanción correspondiente consiste en multa del 10% del impuesto omitido y nunca podrá ser menor a un salario mínimo del sector comercio y servicios Si el contribuyente resultare sin capacidad contributiva La multa que se le aplicará será de medio salario mínimo del sector comercio y servicios 3 Presentar temporaneamente la declaración y pago del impuesto La sanción correspondiente será del 3% del impuesto declarado fuera del plazo por cada mes o fracción de mes que haya transcurrido desde la fecha en que concluyó el plazo para presentar la declaración hasta el día en que la presentó no pudiendo ser menor a un salario mínimo del sector comercio y servicios Si el contribuyente resultare sin capacidad contributiva la multa que se le aplicará será de medio salario mínimo del sector comercio y servicios Esta sanción será aplicable cuando el sujeto pasivo presente la declaración sin mediar requerimiento de la Administración Tributaria Municipal Contravenciones a la obligación de permitir el control por la Administración Tributaria Municipal y sanciones correspondientes Artículo 44 Configuran contravenciones respecto a la obligación de permitir el control por la Administración Tributaria Municipal 1. Negarse, oponerse o no permitir el control por parte de la Administración Tributaria Municipal La sanción que le corresponde será de 1 a 5 salarios mínimos del sector comercio y servicios de acuerdo a la gravedad del hecho y la capacidad económica del infractor No obstante, la aplicación de esta multa, si el contribuyente persiste en la negativa u oposición la sanción será la clausura del establecimiento la que será levantada inmediatamente que acceda a permitir el control 2. Ocultar o destruir antecedentes que sean bienes, documentos u otros medios de prueba La sanción aplicable será igual a la del numeral anterior sin perjuicio de la acción penal a que se diera el lugar Contravenciones a la obligación de informar y sanciones correspondientes Artículo 45 Configuran contravenciones a la obligación de informar 1. Negarse a suministrar la información que le solicite la Administración Tributaria Municipal sobre los hechos que el sujeto pasivo esté obligado a conocer respecto a sus propias actividades o de terceros 2. Omitir la información o avisos a la Administración Tributaria Municipal que las disposiciones legales o administrativas correspondientes ordenan 3. Proporcionar a la Administración Tributaria Municipal informes falsos o incompletos En los casos mencionados, la multa aplicable será igual a la señalada del numeral primero del artículo anterior Contravenciones a otras obligaciones tributarias y sanciones aplicables Artículo 46 Las contravenciones en que incurran los contribuyentes responsables o terceros por violaciones a las obligaciones tributarias previstas en esta ley leyes u ordenanzas que establezcan tributos municipales y sus reglamentos que no estuvieran tipificadas en los artículos precedentes será sancionada con una multa de 1 a 5 salarios mínimos del sector comercio y servicios según la gravedad del caso y la capacidad económica del infractor Capítulo 3 Procedimiento para la aplicación de sanciones Competencia Artículo 47 Las violaciones a esta ley serán sancionadas por el funcionario competente de la Administración Tributaria Municipal establecido en esta ley por medio de la resolución razonada Por medio de resolución razonada Procedimiento Artículo 48 Constatada una infracción Se ordenará la iniciación del procedimiento concediendo audiencia y apertura a prueba al supuesto infractor dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación respectiva entregándole una copia de informe de auditoría o de infracción o del acta respectiva según corresponda en el que se atribuyen los incumplimientos constatados En dicho plazo se deberán presentar mediante escrito los alegatos y aquellas pruebas que fueran idóneas y conducentes Concluido el término de audiencia y apertura a prueba se dictará la resolución que corresponda con fundamento en las pruebas y disposiciones legales aplicables dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de audiencia Dicha resolución será notificada al sujeto pasivo dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la finalización del plazo para dictarla Capítulo 4 Recurso de apelación procedencia y procedimiento Artículo 49 De la determinación de los impuestos y de la aplicación de las sanciones hechas por la Administración Tributaria Municipal se podrá interponer el recurso de apelación ante el Consejo Municipal el cual deberá interponerse ante el funcionario que haya hecho la calificación o pronunciado la resolución correspondiente en el plazo de 3 días hábiles después de su notificación La tramitación del recurso especificado en el inciso anterior seguirá las reglas que para él mismo se han establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley General Tributaria Municipal Capítulo 5 del delito tributario municipal Artículo 50 Constituye delito tributario municipal las condiciones que se tipifican y sancionan como tales en el Código Penal o en las leyes especiales Actuaciones de la Administración Tributaria Municipal respecto a los delitos tributarios Artículo 51 Sin perjuicio de sancionar los hechos que constituyen contravenciones tributarias municipales si esos mismos hechos y otros a juicio de la Administración Tributaria Municipal hacen presumir la existencia de un delito tributario por el cual resulte perjudicada la Hacienda Pública Municipal dicha Administración practicará las investigaciones administrativas pertinentes para asegurar la obtención y conservación de las pruebas y la identificación de los participantes en tales delitos Ejercicio de la Acción Penal Artículo 52 Si a juicio de la Administración Tributaria Municipal se hubiera cometido un delito tributario que afecte a la Hacienda Pública Municipal suministrará la información obtenida si hubiera alguna y en todo caso solicitará al Fiscal General de la República que inicie la acción penal que corresponda ante el Tribunal competente sin perjuicio de que el Consejo Municipal nombre acusador particular para los mismos efectos Título 4 Capítulo único Disposiciones finales Artículo 53 Por los impuestos pagados a la Municipalidad y los pangos será un recargo del 5% que servirá para la celebración de las fiestas patronales de dicho municipio Aplicación de normas tributarias municipales Artículo 54 Lo que no estuviera previsto en esta ley se estará sujeto a lo que se dispone en la Ley General Tributaria Municipal y en el Código Municipal en lo que fuere pertinente Moneda aplicable Artículo 55 Todas las cantidades expresadas en esta ley han sido establecidas en dólares de los Estados Unidos de América Procedimientos pendientes Artículo 56 Las normas tributarias contenidas en la presente ley regirán a partir de su entrada en vigencia La norma relativa a procedimientos serán aplicables de manera inmediata una vez vigente por las actuaciones y etapas en trámite y los plazos que hubieren iniciado bajo la vigencia de la ley procedente culminarán o concluirán de acuerdo con esta última derogatoria Artículo 57 Derógase a partir de la entrada en vigencia de la presente ley de impuestos municipales del municipio de Ilopango del departamento de San Salvador la tarifa general de arbitrios del municipio de Ilopango departamento de San Salvador la cual fue emitida por decreto legislativo número 259 de fecha 16 de noviembre de 1984 publicado en el diario oficial número 222 tomo 285 del 28 de noviembre del mismo año vigencia Artículo 58 el presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial dado en el salón azul del Palacio Legislativo San Salvador a los 20 días del mes de junio del año 2019 leído el dictamen número 34 y el proyecto de decreto que contiene la ley de impuestos a las actividades económicas del municipio de Ilopango departamento de San Salvador señor presidente del municipio de San Salvador del municipio del municipio Gracias.